Música Seguimos bailando Seguimos gozando Y vamos avanzando Vamos de mitad para todos ustedes Una verdad mi gente Y ya sé que por fin, por fin Se animaron a bailar Y bueno, vamos con un tema Para que sigan bailando Si están en esta buena noche Copando cerveza Con un goce Lo que tenga la mano Vamos con otro tema A todos ustedes Música 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 Música